hola gente bella de de youtube familia como están bueno hoy vamos a estar cocinando este pechuga empanizada pero a mi estilo este vamos a aquí tenemos la pechuga miren esta la pechuga tenemos el pan vamos a ponerle un poquito de nor suiza este también vamos a preparar en este fettuccine o espagueti pero yo le digo aquí ya tengo todos los ingredientes para la para la este preparación del fettuccine yo lo voy a hacer de una manera este este diferente no no voy a no voy a este no lo voy a hacer como tradicionalmente lo hace lo haz lo haz lo hacen muchas personas que ponen a hervir primero el fettuccine y después o el espagueti después lo escurren entonces no yo lo voy a hacer este todo en una misma vez porque este desde que trato de que no me ocupe mucho tiempo o sea que no me entretenga tanto entonces vamos a empezar moliendo esto que ya tengo preparado acá pero también vamos a poner las las cosas estas al agua dejen muevo la cámara porque ojalá que si salga bueno un poquito más es que cuando no hay quien nos grabe entonces si se batalla pero vamos a ver ojalá que no haiga un este bueno bueno ahí vamos a dejar con la misma vamos a poner aquí al agua que ya la tenemos aquí previamente calentada yo siempre lo parto vamos a poner la misma de una vez le pongo él quedando bien el vídeo pero de una vez le pongo la mantequilla ahí al agua a el agua yo le voy a poner esto tanto para la mantequilla para el espagueti miren esto tanto porque como lleva crema no este y leche lo voy a poner ahora aquí en el vaso de la licuadora le vamos a poner la leche de nuevo la cámara otra vez si se batalla eh pero bueno no hay que tener paciencia miren aquí está la crema en la mañana me quedó muy bien el vídeo si se batalla necesito que alguien me grabe pero bueno voy a tratar así bueno aquí es parece que ya quedamos bueno aquí está la crema se la vamos a poner de una vez yo siempre así lo he hecho es un paquete de espagueti o fettuccine fettuccine y este vamos a taparlo ahora le vamos a poner agregar tanta leche yo es así como lo preparo este lo he preparado por este año vamos a poner una cucharada de nor suiza para que tengamos vamos vamos voy a entrar voy a entrar a los ámbulos que se midan a ver a tener un ámbulo que se haga para separar para que las personas que me vienen a ver a los niños y a los niños y a los niños que me permiten más prácticos y todos los países porque uno que estáis de la comunidad es que deja la idea de otros que me ponen a ver Se puse ajo, cebolla, tomate, crema, y delfito. Y eso pide. Creo que ya está y se lo vamos a poner de una buena vez a la cacerola. No más que pues no se lo puedo mostrar porque si lo muevo, se me va a este. Otra vez ahí vamos a estar batallando. Por ahí discúlpenme pero no se lo voy a mostrar. Bueno, se lo voy a mostrar pero ya cuando esté preparado. Sí se recuerdan que le pusimos la mantequilla de una vez ahí, ¿verdad? Si ustedes gustan también ponerle antes del nor suiza también. Pero ya a mí siempre me gusta ponérselo aquí. Y ya después probar lo que sí quiere. Bueno, vamos al procedimiento. Miren, se los voy a mostrar. Ojalá que no batalle tanto. Ay, no, tengo que voltear la cámara. Ojalá que no se me pare el video. Miren, ahí está ya. Y ya nomás lo tapo. Ya el agua estaba caliente. De hecho ya se estaba ablandando el espagueti. Para que no me dio trabajo decir fettuccine. ¿Verdad? Bueno, ahí lo dejamos. Y como voy a estar preparando la pechuga. Le voy a bajar este fuego. Porque para que no se nos... No... No nos vaya a pasar algo que no, ¿verdad? Y se echa a perder nuestra comida. Bueno, vamos a seguirle ahora con la pechuga. Bueno. Ay, ay, ay. Ahora, como volteé la cámara... Ay, bueno. Sí se batalla, pero no hay que desesperarse. Hay que echarle ganas. Además, echando a perder se aprende. A ver. A ver, se mira. Poquito, poquito. Ay. Ay, a ver qué. Bueno. Como les decía. Yo uso este... La... La leche para empanizar. Entonces. Se la pongo aquí de una vez para no estar este... De hecho, si puede la pone... Ponganla antes. Para que así este... No sé para qué. Pero esta... Este empanizado me lo enseñó también mi hermana. Ella empanizaba con leche. Porque a veces, este... No... Alcanzaban los huevos. Y pues... Miro en algún lugar, en una receta que... Se podía hacer con... Con leche. Entonces. Aquí está el... Aquí está el... Para empanizar. La leche. Y esta es la SCHA. Y otra... Son tres libras de... De carne. De pechuga. Yo le voy a poner Este La bolsita completa y lo que tenía yo ahí Para que Quede bien empanizado Le ponemos Una cucharadita de De este De De Nor Suiza Pero yo este Le pongo Nortomate que es rojito verdad Entonces la La pechuga agarra un color Como anaranjadito Así con el color de la Del nor tomate Pero como no tengo nor tomate Fui a la tienda ayer y no encontré Este Entonces por eso Le voy a poner este Nor Suiza Porque a la carne no le pongo sal Entonces por eso Uso el Nor Suiza acá Así agarra un sabor Diferente Así agarra un sabor diferente Bueno Una cosa Cuántos minutos llevamos Llevamos 14 Bueno ahí lo vamos a dejar Y en el siguiente video Este Seguimos en la preparación Para y para estar este Para no tener tanto Tanto tiempo Aquí Y no aburrirlos Este Bueno Entonces regresamos En el siguiente video Acuérdense que Estamos preparando Pechugas empanizadas Guacamole Y Este Espagueti Bueno Ahí estamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video